Yo soy de tres grecos y seis de Argentina. Yo soy Celeste Arredondo, también de Argentina. Bueno, nuestra experiencia acá en Cusco fue muy linda, muy buena, muy organizado, por lo menos el tour nuestro. Si tuviéramos la oportunidad de algún hombre, lo volveríamos a repetir. Y fue, la verdad, todo muy chido. Y lo recomendaríamos también a los conocidos. Los conocidos, por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.